... Doctora Chamorro, ¿cuándo y cómo interviene usted por primera vez en cuanto a la disponibilidad del cuerpo de Eva Perón? En el momento de jurar el General Lonardi, yo le envío un telegrama colacionado solicitándole que se me haga entrega del cadáver para darle cristiana sepultura. Y no obtuve ninguna contestación, pero sí obtuve una contestación del General Perón desde el exilio, por la cual se me hacía depositaria de ese cadáver en nombre de su esposo. Volvemos un poco atrás. Desde el 26 de julio de 1952 en que muere Eva Perón hasta el momento en que cae el gobierno de Perón, usted vio el cuerpo y en todo caso, ¿cómo estaba? El cuerpo de la señora Perón estaba magnífico. Era ella, con toda su belleza, estaba depositada en la CGT y cumpliendo una disposición de última voluntad de ella, que se decía entrega de su cadáver como custodio a la CGT hasta que pudiera reposar definitivamente en el monumento que el pueblo argentino iba a levantar a su memoria. ¿Qué sabe usted en cuanto a la forma en que fue retirado y el destino que pudo tener desde ese mes de diciembre de 1955 hasta ahora? De todas maneras, se abre un paréntesis bastante prolongado hasta que ocurren algunos hechos que usted tendrá bien referir que parecen darle indicios concretos sobre dónde y cómo se encuentra. A raíz de que nosotros no pudimos ni rescatar el cadáver ni conocer su destino, etc., el pueblo peronista y muchos dirigentes organizamos manifestaciones de repudio al desconocimiento del destino del cadáver de Eva Perón y al mismo tiempo de presión al gobierno para ver si conseguíamos en alguna forma obtenerlo, cosa que nunca se pudo hacer. Y pasados los años, ya con acontecimientos muy próximos, como fue el secuestro del general Alamburo... El cuerpo entonces existe y está en buenas condiciones. Está en buenas condiciones y también según lo que podemos deducir de las cosas que yo le estoy relatando, es de que está en buenas condiciones y fuera del país. ¿En qué lugar del mundo? En Italia, dicen todos, ¿no? Y creemos que es así. Cuando usted se refiere, volviendo también un poco atrás, a que los presidentes, expresidentes, digamos así, saben a quién concretamente, a los datos que usted pudiera aportar en beneficio del esclarecimiento de este tema... Bueno, yo no tengo desgraciadamente otro dato que aportar, sino mi deseo más ferviente que esta conciliación nacional que vislumbra ya en el país, dé por fruto la restitución del cadáver de la señora a su esposo, el general Juan Domingo Perón, para que el pueblo argentino tenga un lugar donde reverenciarla. Muchísimas gracias. Doctora, usted nos ha suministrado datos muy valiosos acerca de este misterio en la historia argentina. ¿Dónde están los restos de Eva Perón? Muchas gracias. Evidentemente nosotros sabemos, vamos a decir, en una forma muy indirecta, pero conocemos, en forma casi precisa, a pesar de decirle anteriormente en forma indirecta, porque se hizo público, que ese cadáver fue retirado en un furgón y depositado durante cuatro días en el servicio, frente al servicio de inteligencia, y estuvo en la calle, hasta que se hizo, se lo trasladó a un depósito en Avenida del Libertador, cerca de Avenida del Libertador, y creo que también incluso por conversaciones que tuve con altos funcionarios de la Revolución Libertadora posteriormente, también esas personas o personajes tampoco habían perdido la pista del cadáver como perdió el pueblo argentino. A raíz de ese acontecimiento nacional, y en el momento de confusión de los primeros días, en que se pensó que el peronismo podía haber tenido alguna importancia relevante en ese acontecimiento, tuvimos contacto con personas muy allegadas al grupo del general Alamburo, y la solidaridad, el afecto y el respeto que despertaba la figura del general Alamburo hacia sus amigos, hizo de que se nos presentara a distintos grupos peronistas, entre los cuales yo me cuento, algunas proposiciones de canje para la vida del general Alamburo, y dijeron... Perdón, concretamente, si no entendemos mal, se decía que si el peronismo o alguna organización vinculada a este movimiento tenía en su poder secuestrado a Alamburo, le ofrecían por la libertad el cuerpo de Eva Perón. Le ofrecían al general Perón, entre otras cosas, la devolución del cuerpo de la señora de Perón. Van a decir que ese grupo, aunque no es custodio ni de los documentos ni de las cosas, sabe perfectamente, como sabe, como creo yo que debe saber también, los presidentes argentinos, dónde se encuentra el cadáver de la señora de Perón. Un punto previo. Yo concretamente digo, porque en ese momento, concretamente aludo al doctor Arturo Frondizi, que fue el presidente que sustituyó, vamos a decir, que reemplazó en el gobierno a la Revolución Libertadora, porque también una de las personas allegadas al grupo del general Alamburo, me manifestó que al doctor Frondizi se le hizo entrega del escudo peronista, de brillantes, que tenía la señora de Perón siempre en su taller, y que había sido depositado en el féretro, en la cabecera del féretro. ¿Eso se le habría dado, por supuesto, no como ciudadano, sino como presidente de la nación? Como presidente de la nación, con un documento. Entonces, si esta joya, por más valor que tuviera, es insignificante frente a los restos mortales de Eva Perón, evidentemente que ningún presidente puede dejar de desconocer, porque no se le va a entregar un objeto de su pertenencia y no se va a expresar al presidente de la República en ese momento dónde están los restos de una personalidad nacional como es la señora de Perón. Doctora, usted nos ha dado muy valiosos informes acerca de lo que todavía es un misterio en nuestra historia. ¿Dónde se encuentran los restos de Eva Perón?